Baby, vamo' a hacerlo pa' bola de estrella y que la luna nos cabe Mañana donde estaré no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Baby, vamo' a hacerlo pa' bola de estrella y que la luna nos cabe Mañana donde estaré no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Sexo, playa, lo que yo quiero contigo Donde diga yo te sigo A Dios le pedí un deseo, pero no me lo ha cumplido Tu Instagram yo lo estoqueo Yo siempre lo investigo Pa' ver si sigues soltera o si volviste Pa' ver si estás en PR o si te fuiste Yo hago lo que sea pa' que no estés triste Mi mente una bellaca siempre te desviste Baby, vamo' a hacerlo pa' bola de estrella y que la luna nos grave Mañana donde estaré no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Baby, vamo' a hacerlo pa' bola de estrella y que la luna nos grave Mañana donde estaré no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Ay, ay, ay